Hola Fulfanáticos, antes que nada les quiero decir que abajo en la parte de descripción tienen el link para entrar a escuchar el partido de Argentina-Uruguay que vamos a estar relatando en dos horitas más o menos, sí, sí, unas cuatro horitas casi primero vamos a estar relatando Jamaica con Paraguay pero suscríbete al canal porque vamos a estar relatando el partido de Argentina que necesita ganar o ganar, sí o sí, para no estar sufriendo ganar contra Uruguay, un partido jodidísimo, un clásico así que suscríbete al canal porque siempre vas a tener los relatos de la Copa América salvo un par de partidos que tuvimos algunas complicaciones pero bueno, hoy te tenés que suscribir y escuchar el partido ahora estamos con la lamentable noticia de que Gabriel Omar Vastituta rompió el silencio, el batigol el máximo goleador de la selección argentina, por lo menos por ahora, por este momento, después no sé qué pasará rompió el silencio y dijo qué era lo que pasaba con respecto a sus tobillos, ¿eh? así que realmente una noticia lamentable porque, no, no por lo gran jugador que fue sino porque da lástima que un jugador, un jugador de fútbol termine de esta manera dice, desmentir este tipo de cosas te da fiaca pero sé que mucha gente se preocupó, a los chicos le preguntaban en la escuela y la verdad que no es una situación muy cómoda estoy perfecto, aunque tengo una historia complicada con los tobillos y la conté millones de veces no tiene nada que ver con amputaciones y esas barbaridades te dijeron estoy un poco mejor que antes y no sé de dónde salió esta información me duelen las piernas, pero son dolores que me quedaron de mi carrera y no tiene nada que ver con la gravedad de las cosas que dicen hice un tratamiento y empecé a mejorar estoy en ese proceso, incluso juego al fútbol de vez en cuando y me divierto si estuviera viviendo una situación tan dramática no estaría de tan buen humor y estaría bajo oleado da bronca salir a desmentir esta estupidez entre otras cosas dice el tema es que no tengo cartílago ni nada en los tobillos entonces cuando camino se frotan los huesos entre sí y eso me provoca dolor tomo medicación muy de vez en cuando porque no quiero recuperarme del tobillo y enfermarme del estómago estoy esperando una prótesis de tobillo que están evolucionando mucho en los últimos tiempos pero el médico prefiere esperar un poco más hasta tener números contundentes sobre el uso de esas prótesis disfruto los 20 años de sacrificio jugando al fútbol con mi familia yendo a pescar y jugando al golf estoy con mis amigos leo bastante y estudio sobre dirección técnica y psicológica así que bueno esta fue la noticia de que no tiene pensado sacarse los tobillos como lo habían anunciado en el día de ayer y hoy tomó repercusiones durante todo el día pero el batigol salió a decir que no no tiene cartílago prácticamente y le duele porque los huesos se tocan entre sí eso tiene que ver por las lesiones que sufrió y por la cantidad de veces que se fue infiltrando en los tobillos y con mucha como se dice muchas veces en un determinado tiempo en muy poco tiempo fue muy reiterativo y la infiltración sabemos todos que hace unos años esto no estaba tan claro pero hoy lo podemos rectificar como por ejemplo con lo que pasa con Kabenay Kabenay se infiltró todo un campeonato por la lesión que tuvo en un dedo lo tuvieron que operar y se perdió 5 meses prácticamente no podía pisar y se había corrido el rumor también de que se lo quería cortar el dedo pero obviamente sin el dedo gordo no te pueden mantener en pie porque es el punto de apoyo de la pierna pero bueno eso es otro tema el tema de la infiltración que te recuperan de la lesión en ese momento en ese breve momento pero después te sigue doliendo y tantas infiltraciones te terminan jodiendo la lesión se hace aún más grave esto pasó con Gabriel Omar Batistuta que en los últimos años de su carrera ya se veía que estaba estropeado podríamos decir físicamente no porque no corra sino porque se lo notaba muy dolorido y ha decidido dejar el fútbol realmente muy temprano porque hace un fútbol de alta de alta complejidad en un fútbol muy muy profesional hace ya unos 10 años que dejó de jugar y tiene apenas 46 así que dicho esto nos vamos a volver a encontrar más tarde suscribite al canal escucha el partido de Argentina con Uruguay abrazo de gol chau chau Gracias.